Música Muy buenos días, hoy día nos encontramos en San Clemente, en el balneario de San Clemente enfáticamente hablando, en la punta bikini. Dígame su nombre y qué tipo de actividad se está realizando en este lugar. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Chávez, yo estoy a cargo de la Pastoral Nacional de Fe y Alegría, Ecuador. Música La Pastoral Nacional es una entidad o es un área la que procura bienestar para todos los centros educativos del país de Fe y Alegría, que son 74. Música La Pastoral Juvenil y la Pastoral de Adultos. Ahora, en esta actividad nos encontramos trabajando la Pastoral Juvenil. Esta Pastoral Juvenil tiene dos líneas de acción. La primera, que es el CEFA, lo que estamos mirando, que es el Movimiento de Liderazgo Juvenil. Y la segunda línea es el Plan de Formación en Valores. Es el lugar más sagrado del campamento, es el Campo de Banderas, en el cual encontramos la bandera de nuestro Campo de Banderas, de César. Cuando nos referimos al CEFA, este movimiento pretende y tiene como objetivo que los jóvenes aprendan a ser líderes, para liderar la comunidad, para transformarse y para transformar sus contextos, para que puedan hacer incidencia, para que puedan cambiar las cosas que les indignan y que consideran que no están bien. Música Entonces, el campamento es un medio por el cual nosotros utilizamos para dar formación en valores a los chicos. Ahora nos encontramos en el sexto campamento nacional del CEFA, cual su lema es Enredando Sueños, Transformando Vidas, con el objetivo de al año reunir a los mejores sofistas, para vivir un momento de formación. Música Para la isla de la bandera de fe de alegría, invitamos al jefe de Santo Domingo. Música Un momento de formación en el sentido, con el objetivo de qué? De mirar qué ha pasado con los CEFA a nivel de cada zona. Van a hacer una relectura de en qué estado está, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué no hicieron, qué les falta hacer, cuáles han sido sus retos, cuáles han sido sus dificultades. Música Música Que no sea solamente una cuestión ya local de cada centro, sino que se haga sentir en cada una de las ciudades en que están estos chicos. Música Y bueno, y el lugar en donde estamos ahora, gracias a la comunidad de San Clemente, que nos ha permitido estar aquí, trabajando, haciendo formación a nuestros chicos, para transformarlo. Y la comunidad, con permitirnos estar aquí, nos permite también ayudar a transformar a nuestros chicos. Música Muchas gracias por el apoyo. Música Música